Seguridad Pública de Jesús María tiene nuevo director. La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María tiene nuevo director, Antonio Esparza Ruiz, es quien está a cargo de la Seguridad Pública del Municipio. Comenta que los habitantes de la localidad son muy tranquilos y pacíficos. Los problemas que se le incrementan al municipio son debido a las fronteras con otros estados, que a pesar de que está conociendo el municipio, estará dando respuestas positivas para los habitantes. Comenta que su forma de trabajo no será amable, pero sí con respeto a los ciudadanos. Vamos a tratar de dar una respuesta positiva. Mi idea es tener una policía no amable, no somos almas de la calidad, pero sí queremos mucho respeto hacia la ciudadanía. Además de exigirles a los elementos, tener ética en el trabajo y ser profesionales, pero sobre todo el respeto a la ciudadanía. Dice que quiere mejorar y tiene muchas ganas de salir adelante ahora que está al frente de la seguridad del municipio. Agrega que encontró al equipo de trabajo un poco disminuido de personal, en lo material está regular. Para finalizar, agrega que hay muchas posibilidades de trabajar bien y que estará atendiendo a los ciudadanos a la hora que ellos gusten. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.